En esta ocasión bordaremos una linda esfera de navidad. Para este bordado estaremos utilizando hebra doble en tono rojo. Empezaremos a hacer puntada de relleno. La puntada de relleno es una de las más básicas que tienes que aprender a realizar si estás empezando a bordar. Esta puntada la utilizaremos como base para hacer el bordado del día de hoy. Le relleno lo puedes hacer de dos formas, en hebra sencilla y en hebra doble. Si lo haces en hebra doble como lo estoy haciendo yo, a medida vayas realizando la puntada, cuida mucho de que no queden montadas. De esa forma nos quedará un lindo acabado mucho más bonito y ordenado. También lo puedes hacer en hebra sencilla. Y si lo decides hacer así, pues entonces te recomiendo un poquito de paciencia para que rellenes tu diseño. Una vez completo el paso anterior, así se va a ver nuestro diseño. Ahora cambiamos a un tono de hilo amarillo pálido. En hebra doble vamos a salir a un costado de nuestro diseño. Y vamos a trazar una puntada en diagonal. Observa muy bien. Posteriormente dejamos aproximadamente un centímetro de separación entre las líneas y volvemos a trazar otra puntada en diagonal. Nuevamente repetimos este paso hasta obtener el diseño completo. Una vez completo el paso anterior, ahora vamos a hacer las puntadas del lado contrario. Si las anteriores las hicimos de izquierda a derecha, estas serán de derecha a izquierda. Siempre vamos trabajando en hebra doble y siempre vamos dejando el mismo espacio de separación entre las puntadas. Y observa muy bien que estas puntadas simplemente serán sobrepuestas. También estas puntadas tienen que darnos una figura de rombos más no de cuadros. Observa muy bien los pasos para que puedas realizar esta linda puntada. Sigue viendo este video para que puedas ver la finalidad. Una vez completo el paso anterior, vamos a cambiar a hebra sencilla. Siempre utilizando el mismo tono de amarillo pálido. Y vamos a hacer lo siguiente. Salimos al lado de una X y vamos haciendo lo siguiente. Vamos a empezar a pasar una vez, una segunda vez por debajo de esa X y nos deslizamos a la siguiente. Pasamos nuevamente por debajo de ellas. Y vamos a hacer puntada de envueltos en todas, todas las X sin dejar ninguna hilera sin envueltos. Gracias. Gracias. Una vez completo el paso anterior, de esta forma se debe ver nuestro diseño. Ahora vamos a hacer la puntada de envueltos al contrario. Si la puntada de envueltos anterior la hicimos en horizontal, ahora la vamos a hacer vertical y solamente vamos a ir tomando las X. Los envueltos o las líneas de envueltos que quedaron en medio de las cruces no las vamos a tomar, solamente las crucitas. Y de esta forma seguimos envolviendo el diseño sin dejar ringlera de X de por medio. Y este paso lo vamos a realizar hasta obtener todo el diseño completo. Y este paso lo vamos a realizar. Gracias. Una vez completo todos los pasos, así se va a ver nuestro hermosísimo diseño del día de hoy. Una puntada fácil, sencilla, rápida para cualquier diseño. También te recomiendo esta puntada para canastitas de frutas o floreros o alguna faldita de alguna muñeca que tú quieras bordar. También la puedes aplicar en manzanas, en peras o en algún otro diseño que tú tengas que creas que le puede quedar súper bonita esta puntada. Esto fue todo de mi parte. Espero compartes este video, le dejes un bonito like, deja tu comentario y suscríbete al canal de YouTube Manito Bordadora y pásate por la página de Facebook y dale seguir. Bendiciones para todos, gracias por haberme acompañado un día más en un video nuevo de Manito Bordadora. Los espero en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.